Bueno, aquí estamos poniéndole pasta de huevo a los pichones más jóvenes, aquí en el otro viernes. Y ahora le pusimos a la voladora. Le pusimos un poquito a la voladora y ahora vamos a ponerle un poquito a las jaulitas chiquitas. Y ahora vamos a ponerle un poquito a la voladora. 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 Algunos son un poco más interesantes que otros. A veces parecen un poco repetitivos, pero son cosas que hay que hacer todos los días. Y siempre hay algún detalle que uno puede compartir con los demás. Nos vemos más tarde.